Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy tenemos una entrevista muy especial para mí, ¿vale? Porque considero a la persona que vamos a realizar la entrevista, un referente del culturismo español. Vamos a hablar un poquito de su vida, un poquito de cuando él compitió y el presente, cómo ve el culturismo. Tenemos a Alberto y Nacho. ¿Qué tal? Hola, Carlitos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué opinas del mundo del culturismo? Hostia, así, a grosso modo. A grosso modo. Para empezar a tope. ¿El culturismo actual o el de antes? No tiene nada que ver el actual con el de antes. ¿Por qué crees que son los factores que...? Joder, habría muchísimas diferencias. El de ahora es muy distinto al de antes. Yo creo que ahora sea mejor ni sea peor, pero es muy distinto. Nada que ver. Ahora yo creo que prima mucho más otras cosas a los entrenos. Y antes primaba mucho más los entrenos a otras cosas. Con esto no quiero decir que ahora no se entrene, que no me cojan lo que quieran coger. Pero antes era muy distinto. Nacho, ¿puedes corroborarlo esto? Que él lleva más de 35 años también en este mundo. Lo que tengo de ahora es confusión, interrogantes, muchas dudas, muchas opiniones, muchas veces equivocadas, muchas innovaciones absurdas. Y me podría tirar así hasta las 9 de la tarde. ¿Qué significa para vosotros esto? Sí, sin decir que lo de ahora no valga. No, es diferente. Es diferente, que sí que es verdad que lo que dice Nacho, se intentan introducir cosas que no creo que sean tan efectivas como para tenerlas tanto en cuenta. y yo creo que es una pérdida de tiempo al final. Yo creo que al final hay que contar con lo práctico, no buscar alternativas y básicos. Exacto, lo que ya funciona siempre. Sí que es verdad que ahora se buscan, joder, ¿por qué no puede funcionar esto? Si es más fácil o es de otra manera, puede funcionar. Pero yo particularmente creo que no funciona como funcionaba lo de antes. Ha habido mucho desarrollo en cuanto a material. O sea, ahora las máquinas son mucho más modernas, más eficaces. La biomecánica está mucho más estudiada que antiguamente. Pero se ha mal entendido toda esta evolución. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, había muchas cosas básicas que eran necesarias para ponerte fuerte. Y ahora ya, al parecer, ya no valen. Y es absurdo porque con esas cosas, esas pequeñas cosas básicas o esos detalles, la gente se puso muy, muy fuerte. No había recursos como ahora. Y ahora hay más recursos, pero la gente está menos fuerte. ¿Por qué? Esa es la interrogación a todo esto. Una pregunta. ¿Qué significa para vosotros el culturismo? Pues una forma de vida, ¿no? Claro, es un estilo de vida. O sea, el culturismo no se acaba y empieza en el gimnasio. Todo lo contrario. Aquí venimos a machacarnos, ¿no, Alberto? Y quedan 23 horas restantes. O 22 horas restantes. Del cuerpo, del templo, sales por esa puerta y es cuando empieza la guerra. Es cuando empiezas a crecer, cuando tienes que comer, cuando tienes que descansar. Cuando tienes que mentalizar de qué mañana tienes que volver, tienes que volver a llevar un plan de nutrición. Esto es lo más fácil. Vení a entrenar lo más fácil. Cuando sales por la puerta, empieza lo complicado porque es un estilo de vida. Un estilo de vida complicado. Entrenar le gusta prácticamente a todo el mundo, ¿no? Eso es. Necesitas mucha constancia, mucha disciplina. Hay días que no vas a tener ganas de venir y necesitas tira de motivación. Es así. O sea, la dificultad está cuando sales de puerta para afuera. No de puerta para adentro que te lo pasas bien, entrenas bien, estés a gusto. Y más estás en un gimnasio con buen ambiente y con ayudas y tal. Luego sales 22 horas restantes de alimentación, de descanso, de suplementación. De lunes a domingo, de lunes a domingo. Aquí no existen sábados y domingos. Todos los días son iguales. Y eso es lo complicado. Sí, que es verdad que eso es lo complicado. Quizás ahí es donde la gente se equivoque. Que viniendo solo al gimnasio vas a conseguir objetivos que te margen. Es todo lo contrario. Cuando sales del gimnasio, si lo haces bien... Es lo que marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia. Sí. Por ejemplo, antes de entrar en la vida de Alberto, de cómo comenzó en esto y tal, ¿qué le diríais a un chico que comience en este mundo y que se quiera poner fuerte, por ejemplo? Hombre, primero te tiene que gustar esto. Yo siempre digo una frase que si vienes al gimnasio a ponerte fuerte, no lo vas a conseguir. El ponerse fuerte implica muchas cosas. Tienes que ir al gimnasio porque te guste. Porque disfrutes haciéndolo. Entonces, el efecto secundario, el daño colateral o las consecuencias que te va a traer eso, es ponerte fuerte. Como vengas a un gimnasio a ponerte fuerte, no lo conseguirás porque vas a durar muy poquito. Esto es mucho tiempo. Queremos las cosas ya. Ahora tenemos una época que queremos ya todo. Ya ponernos fuertes, ya correr una maratón, ya boxear, ya... Y es cuestión de muchísimo tiempo. El gimnasio lo primero que tienes que venir es a disfrutar, a pasártelo bien, a entrenar. O sea, y luego ya te irás poniendo fuerte, pero poco a poco. Esto no es venir y a los dos meses ponerte fuerte. ¿Qué va? No es así de fácil. Hay que decir que si tú quieres cambiar tu físico, tu estilo de vida, tienes que tener claro que mentalmente vas a tener que ser más fuerte que físicamente. Exacto. Si tú no tienes una mentalidad fuerte es imposible cumplir un objetivo, es imposible cambiar un físico, es imposible cambiar el estilo de vida. Es imposible, por mucho que te obceques, porque vas a pegar un gatillazo uno detrás de otro. Entonces, lo que tienen que tener claro los chavales de ahora es que mentalmente tienen que ser fuertes, porque el camino va a ser largo. Y que tienen que tomar una referencia y no 150.000 en Instagram. O sea, ellos tienen que tener un criterio propio. No, que me han dicho es que este... Porque van a tener 2.000 opiniones y no van a sacar nada en claro. Ellos tienen que tener el criterio propio y guiarse por sus sensaciones. Por mucho que digan que este ejercicio es el mejor, si a él no le funciona por su biomecánica, por su forma de realizar ejercicio, por lo que sea, él tiene que hacer caso a su propia percepción, tiene que hacer caso a sus sensaciones. ¿Ok? O sea, no se puede generalizar en esto del entrenamiento. Porque depende de muchísimos factores. Sí que es verdad que hay una base de entreno y esa base es la base de ejercicios básicos. Por eso se llaman básicos, porque son básicos para todo el mundo. Luego dentro de esos básicos puede haber gente que no se le dé bien un ejercicio, o no se le dé bien otro, o no lo sienta como tiene que sentirlo. Pero yo creo que al final el ejercicio, que es lo que hacíamos referencia antes, los ejercicios básicos para la gente que empieza son fundamentales. Y no busquemos atajos y ahora ejercicios de estos, de poleas, de gomas, de no sé qué, cuando no sabemos hacer un básico, un remo con mancuernas, una gironda, un jalón, unas laterales con mancuernas. Ahora todo son máquinas, hay máquinas para todo, utilizamos más máquinas que pesos libres. Sí, pero por eso mismo, porque el desarrollo que ha habido en la industria del fisiculturismo, de fitness en cuanto a máquinas, ha sido brutal. ¿Por qué? Porque es un negocio, además, Nacho. Porque los gimnasios han crecido muchísimo. Nosotros cuando empezamos, había dos gimnasios en el distrito, ahora habrá 25. O sea, cambia mucho todo, hay más información. Antiguamente estaba la información básica, la información que necesitamos para ponernos fuertes. Ahora hay demasiada información y a su vez es información. Pero claro, los chales tienen que entender que esto no es fácil, que lo que ven en Instagram muchas veces es mentira. Es que lo tienen que entender de esa manera, si no, se van a pegar muchos palos. Y por ejemplo, Alberto, ¿nos puedes contar cómo tú conociste este mundo del culturismo? Pues yo empecé, bueno, yo empecé con 16 años y yo jugaba a los manos primero. Y bueno, pues yo siempre he tenido buen físico y siempre he sido fuerte. Entonces ya, bueno, pues alguien me diría, no sé por qué, me dio por ir un día a un gimnasio. Yo tenía en mi casa tensores, ¿te acuerdas los tensores que habían antiguamente? Y tal, bueno, pues siempre mi padre, que en paz descanse, siempre le había gustado también el tema de las fuerzas y de los discos y tal, y había hecho boxeo y tal. Y bueno, pues un buen día, pues no sé por qué, me dio por ir a un gimnasio. Bueno, pues lo que dice Nacho, de los dos que había en Móstoles, pues fui a uno. Y la verdad que había buen ambiente, vi buen rollo. Había un chaval allí, Carlos, amiguete además, fíjate hace, pues mira, empecé con 16, con 35, 36 o 37 años. Y, oye, me atendieron bien, me hicieron una tablita allí que yo ilusionado con la tablita y a los poquitos meses, en el gimnasio 2 de mayo, ahí en Móstoles, luego abrieron un poquito más arriba uno más grande, el crono, y empecé ahí, me di cuenta, joder, que a los dos meses, tío, ya tiraba yo pre de banca con 100 kilos, siendo 16, 17 años, ¿eh? También, al fútbol era muy negado, pero a estas cosas, era bueno. Y ya, pues me empecé a enrolar con ello, me pasaron algunas revistas, porque en aquella época no teníamos dinero ni para comprar revistas. Había revistas. Había revistas allí que te ayudaban. Más en fitness, en muscler más, en muscler fitness, y bueno, pues joder. Y de eso y de los fuertes. Madre, madre, y de los fuertes. Siempre te pillabas a algún referente en el gimnasio, a un chaval que estuviera bien, que le preguntabas y tal, y lo que te decía, iba a misa. O sea, chaval, ¿esto así? O chaval, ¿esto así? No había ninguna discusión, ninguna, cero. ¿Haz esto así o haz esto de esta manera? Yo creo que estaría siempre el acertado, porque siempre nos fíjamos del que tenía buenos brazos, buen pecho y tal, y así empecé, empecé, empecé. Y luego ya, pues, a los poquitos meses, abrieron un gimnasio grande, el Crono, ahí enfrente del Hospital de Móstoles, y ahí conocí al que fue, para mí, un referente, ¿no? ¿Cuándo se te pasó por la cabeza de competir? Pues mira, este hombre que yo te digo ahora tiene 84 años. Se llama Jesús, y para mí ha sido, pues, como mi padre. Me acuerdo que llegué al segundo día a este gimnasio y llegué a las 4 y media, a las 5 de la tarde. Y, pues, estaba yo ahí entrenando. Y ya vino él, él tiene 30 años más que yo, justos. O sea, yo tendría 17 o 18, y él tendría 47 o 48 años ya. Se me acercó y me dijo que, me preguntó que a qué hora iba a venir todos los días. Digo, pues... Pues a las 4 y media, a las 5, a la hora que usted me diga. Dice, pues mañana aquí a las 5. Y ese fue mi primer día, mi tercer día de gimnasio, y mi primer día con él. Y así estuvimos toda mi vida entrenando con él, a diario, a diario. Claro, eso no se consigue. Un compañero a diario, a diario, a diario, a diario, a diario. Y fue el que me enseñó todo, tío. Yo a este hombre le debo... Mira, se me pone la carne de gallina. Le debo todo. Este ha sido... Este en esta época hubiera sido multimillonario. Pero no por engañar a nadie, sino porque, como él, creo que no ha habido otro. A la hora de motivar, a la hora de animar, a la hora de exigirte. Para mí fue todo. Es que yo creo que la gente que vive a pasión, cualquier cosa que haga en la vida, se nota. Un hombre que se desvivía por ayudar, por enseñar. Brutal. Y otra cosa que no hemos hablado, que ya sé en las redes sociales, la recompensa, pero también en parte muy importante, todos los centros estos que están habiendo grandes, que no hay un mentor, alguien que tenga referencia para que de alguna manera hagas las cosas bien o te guste. Bueno, ahora están las redes sociales. Ahora es un negocio. Antes nos gustaba lo que hacíamos, ahora es un negocio. Antes íbamos a entrenar porque queríamos. Ahora la gente se va al trípode para mirarse luego en Instagram. Se sacan el móvil para mirarse luego en Instagram. Nosotros no nos hacía falta eso. Entrenábamos porque nos gustaba lo que hacíamos. Claro. Y nos reíamos. Hacíamos grupo y nos reíamos. Sufríamos y nos reíamos. Ese era el secreto. Que hacíamos grupo, hacíamos amigos. Y siempre, siempre teníamos un referente. Y ese es el que nos guiaba. Es que yo, por ejemplo, yo soy algo más pequeño que vosotros, pero sí que es cierto que yo cuando iba a un gimnasio de barrio... No lo parece, tío. ¿Eh? No lo parece. No lo aparentas. Pues sí, la verdad que sí. Es que Turquía hace milagros. No, pero escucha. Que, por ejemplo, que íbamos al gimnasio y verías un referente, veías a la entrada alguien fuerte que dice, joder, me quiero poner como él. ¿Sabes? Ahora los gimnasios que hay de corporativo, la marca que sean, ¿sabes? No ves a nadie que, por ejemplo, te haga que te guste o hace este ejercicio bien o tal. Yo creo que también es un factor principal por la cual la gente no hace las cosas por gusto al entrenamiento, sino de cara a los demás, ¿no? Lo que es que antes montaba un gimnasio o el que estaba en el gimnasio era un profesional de ello. Entonces, claro, ese era tu referente. Yo te digo, Carlos, este chaval, que empecé yo el 2 de mayo, venía de competir en el campeonato de España, entonces era un referente. Justo cuando yo llegué, sería mayo aproximadamente, y me acuerdo que, joder, que se quitó la camiseta, que lo estaba definiendo, y competía en dos o tres semanas. ¡Madre mía! Me impactó, tío. Esos abdominales, esas venas, esos cortes. Entonces, claro, ¿ahora quién monta un gimnasio? Lo que tú dices, un empresario. Un gran empresario, ¿no? Porque la mentalidad ha cambiado muchísimo. Al final viene la mentalidad americana, ¿no? Y quizás el éxito del templo es que tenga señores como Alberto y como Quique, como Giorgio, atendiendo a la gente bien atendida. Porque ahora, ¿quiénes ponen los gimnasios? Los fondos de inversión. ¿Qué piensan los fondos de inversión? ¿En ayudarte o en enseñarte? No, hombre, no. Un fondo de inversión piensa en facturar. Y cuanto más facture, mejor. Y le da igual que tú te llames angelito con pompepito. Tú eres un número para ello. Porque te pongas fuerte o no te pongas. Tú eres un número y pasas y ya está. Esa es la gran diferencia con antes y con este gimnasio. Yo creo que también la parte muy importante, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que, de alguna manera, la gente tiene que tener suficiente nobleza. Y la gente que tiene mucho más años que ellos, dejarse llevar un poquito por el conocimiento que tienen esas personas. O sea, en vez de querer saberlo todo, porque hoy en día hay mucha desinformación. Al tener tanta información que hay que tener esa información y dejarse llevar por gente que tiene bastante experiencia en esto. Yo creo que también es uno de los factores bastante importantes en lo que es el... Lo que pasa es que en este deporte, tío, es muy fácil tener un ego muy fuerte, ¿no? Hay mucho ego. Y es complicado, tío. Además, joder, que ya no somos referentes de nada. Yo, fíjate, físico que tienes. Entonces, claro, antes te impactaba mucho un físico cuando tú tenías un 60 de brazo. Y decías un chaval, ven, haz esto para el brazo, pues lo tenías muy fácil. Antes era muy fácil. Yo me acuerdo cuando tenía un gimnasio hace 35 años que lo tenías muy fácil. Dijera lo que dijera se me iba a creer, porque el referente era yo, la evidencia era mía. Porque lo está viendo. ¿Me entiendes? Ahora no. Porque lo está viendo. Ahora, desgraciadamente, la memoria, ¿me entiendes? Juega un factor importante en esto. Es importante entender que yo me he puesto fuerte con 20 y con 50 y pico años. Yo ya he estado allí y aquí. Algunos no han estado allí. No saben que me puse fuerte. Y ahora sigo me poniendo fuerte con 50 y pico años. Está bien que la gente investigue, que la gente estudie. Está muy bien, porque es así como se aprende. Pero también hay que preguntar y saber cómo era antes. Cómo no se podía llevar gente fuerte antes. Si te repito, que antes había gente muy fuerte, a nivel profesional y amateur, que ahora no la hay. Sería por algo. Yo, mira, una pregunta que estoy haciendo, y ahora vamos con el este de competición, porque me interesa bastante cuando competiste tú. Hay una pregunta que yo estoy ahora mismo preguntándole a la gente, ¿sabes? Que si realmente creen ellos que las sociedades, según avanzan las generaciones, van siendo generaciones más débiles. Y que de alguna manera, ¿qué es lo que pasa para que vuelva otra generación fuerte? Vosotros, bajo vuestra experiencia o conocimiento, ¿qué es lo que creéis en eso? Está ocurriendo en la sociedad, no solo en el fisiculturismo. Se está creando una sociedad más débil, con más miedo, una sociedad de la gente cómoda, del poco esfuerzo, muchos derechos, pocas obligaciones. Pero eso está ocurriendo en general. Pues aquí imagínate. O sea, esto va a ser muy difícil que vuelva a cambiar, como antes. Pero tampoco hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo, ¿sabes? Si yo lo entiendo, yo entiendo que estos chavales jóvenes, que se piensen que lo saben todos, si yo lo entiendo, pero ese es el gran error entre ellos y nosotros, que nosotros no sabíamos nada. No nos estamos buscando muchos amigos con esto, ¿eh? No, 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 no. Yo tengo a los amigos que quiero. Claro, exacto. Tampoco quiero tener más. Sí, sí, igual. Que antes, lo que ha dicho Alberto, es que antes preguntabas y con una o dos opiniones te valía. Verás que ahora ya no hace falta preguntarte. Te metes en Instagram, ¿cuántos influencers hay que te cambian de opinión? Yo he visto en un mismo ejercicio, en un mismo ejercicio, a seis influencers decir cosas diferentes de ese mismo ejercicio. Claro, si es complicado, ¿eh? Pues yo lo he visto. ¿Con qué te quedas? No, y influencers bajo todos los aspectos de la vida, tanto como superación personal, como un montón que ahora está muy de moda. Lo que pasa es que tiene mucha más repercusión que podamos tener Nacho y yo. Dice, ¿conocimiento o su experiencia? Para nada, pero sí repercusión. Hay gente que tiene mucha repercusión, que la gente le sigue y dice, joder, ven en él un referente. Y dice, pero ¿qué referente veo? ¿Qué referente veo en este chaval? ¿Qué me aporta, tío? ¿Qué me aporta? Y al final, pues esto es un negocio, tío. Y además, Instagram es un negocio que la gente que lo utiliza, lo utiliza bien. Y hay chavales que sí que son expertos en utilizar estas redes sociales para llegar a mucha gente. Y hay mucha gente que les sigue. Y hay mucha gente que no llegará a nada por esto. Por esto. Y yo estoy harto de decirlo a los chavales, tío. Mira que tenemos aquí un gimnasio con buen ambiente, con buena chavalería, con buena gente que empieza. Pero, tío, yo creo, fíjate, me vas a ir buscando amigos, igual que tú. Yo creo que de los que van a gimnasios, un 95% no les gusta el culturismo. Un 95% de los que dicen que les gusta el culturismo que darían la vida por ello, yo te digo que no les gusta. Por lo que vivo a diario. Pero, Alberto. Por lo que vivo a diario. Pero, al fin y al cabo, yo creo que una cosa más importante, aquí la gente, hay como un ambiente muy familiar, que quien quiera puede venir a verlo y para que lo vea como es. Pero venid por la tarde, por favor, que por la mañana hay que entrenar tranquilo. Que más que nada es por lo que tú ofreces allí, sabes, estás pendiente de la gente, das un buen rollo, cosas que en otros gimnasios, aparte de cómo sea la gente. Pero a ti, a ti mucha de la gente, aquí yo veo gente que está muy preparada, que se entiende, y para ti, que tú le subas una repetición o algo, es como algo glorioso para ellos. ¿Entiendes? Que al fin y al cabo, al fin y al cabo, yo creo que en mucha parte también tiene que ver, pues, la persona que también haga por hacer eso, ese ambiente, ¿sabes? Porque aquí es lo que pasa, ¿sabes? Es que, Alberto, no sé si estarás de acuerdo, Nacho, te hace, cuando estás entrenando, sentir el culturismo, a través de otra repetición, de su carisma, te hace sentir el culturismo. Aunque no te guste, te hace sentir el culturismo, y de hecho, por eso, intentas dar, cuando él está contigo en una serie, dar lo máximo de ti. No sé si estarás de acuerdo. Bueno, pero por eso está aquí él, porque le gusta, ama lo que hace, le encanta, pero eso lo tiene de vocación. Ahora ya no hay eso. Hay gente que lo hace por redes sociales, por tal, porque les dicen que van a ganar mucho dinero. Nosotros no. Íbamos a entrenar porque queríamos, queríamos cambiar nuestro físico, nos gustaba, nos gustaba ponernos fuertes. ¿Vale? Y Alberto, bueno, y él y yo, estamos aquí. O sea, seguimos viviendo ese estilo de vida, esa adrenalina. Seguimos dedicándonos a ellos. Seguimos entrenando a tope, edad, ¿sabes? Y eso, al final, lo que va a marcar de muchos chavales es que vamos a ver cuántos siguen hasta llegar a... Mira, no les di más de 10, 15 años metidos en esto. Es una pena, tío. Es una pena que chavales, y sobre todo que caiga, y ya me voy a poner un poquito serio en esto además, que caiga en manos de gente depravada. Sin escrúpulos, sí. Sin escrúpulos, que juegan con la vida de la gente, de los chavales con 18, 19, con ilusión, y que le pueden truncar su vida por solamente, no sé, subirlos a una tarima en ocho meses, y que le sigan pagando los 100 euros que le pagan todos los meses, y que vean cambios, y no a base de alimentación y de entreno, y de suplementación sana, que es lo que tienen que hacer. Y esto estoy yo cansado ya de decirlo, pero los chavales quieren todo rápido, tío. Y por eso yo estoy un poco aburrido de... no aburrido de este mundo, porque este mundo no me podría aburrir nunca, pero sí que es verdad que un poquito decepcionado del ambiente que rodea esto. Y además, es que no me importa decirlo, que es así, es que los chavales están perdiendo el rumbo a consecuencia de los preparadores que hay hoy por hoy. No estamos generalizando. Por supuestísimo que no, que siempre habrá profesionales. Mira, esta mañana escuchaba yo a José Cano, gran amigo mío, tío, y gran preparado, y estaba hablando de lo mismo. Y estaba hablando, tío, que hay que tener mucho cuidado con quien te lleva, con quien te prepara, como ahora mi prepa, pues cuidado con los prepas. Cuidado con los prepas. Que pueden pasar a trepas. Exacto. Son trepas. Exacto. Cuidado con esos prepas. Porque estás jugando con la vida de chavales de 18, 19 y 20 años, que lo único que quieren es ilusión de ponerse fuerte. Explícaselo todo bien, cómo se pone uno fuerte, y luego que ellos decidan si quieren o no quieren. Pero no busquéis atajos. Y eso sí que es importante, hay que destacar. Buscan atajos y decís la verdad de los atajos. Sí. No pasa nada. Sí, pero joder, hay que tener escrúpulos, ¿eh? Para que digan, yo quiero atajos. Y con ocho meses de entreno, ya les estás dando esos atajos. Como los hay. Eso, hostia, hay que valer, ¿eh? Hay que valer. Tienen que saber lo que luego hay con esos atajos. Sí, sí, exacto. Las consecuencias de esos atajos. Y casi todos esos prepas son gente joven de ahora. Yo podría enumerar a un montón de gente que para mí, o sea, tienen toda mi confianza, pero de más de 45 años, 50 años de nuestra época, Sergio Dufour, el otro día escuchaba a Sergio Dufour también, y hablaba de lo mismo, tío. Y mira que él te dice que ha sido un conejillo de India suyo, ¿eh? O sea, que él ha sido un conejillo, lo ha dicho él, o sea, y dices, tío, pero él ahora no quiere que sus clientes sean conejillos de India. Y eso es lo más importante, es por eso se tiene que valorar a un prepa y pagar a un prepa, porque te indique esas cosas, te motive lo que tú has dicho antes, te motive. Te ayude a llevar bien la alimentación, te entrene, todas esas cosas son las que tienes que valorar, no lo que sepan de química, que ahora ya no, es que este, joder, parece un farmacéuticos. Es que yo no entiendo lo de, yo sinceramente os lo digo, no sé vosotros que tenéis más experiencia también, una preparación online. Yo necesito, por lo menos yo, alguien en el que poder admirar, ¿sabes? Pero por cómo se me trata el poder admirarle para que, de alguna manera, tome sentido todo lo que estoy haciendo. Ahora uno ha preparado online que no está contigo, no sabe lo que estás haciendo, que tal, que tiene experiencia en preparar a la gente así, pero no creo que sea lo más adecuado, ¿sabes? Es como que te vas a comprar ropa, te va a salir mejor si vas a comprar la ropa en el sitio correcto. No, por internet que a lo mejor la ropa no te queda bien. Vamos, es una opinión mía. Sí, total, total. Los absorbamientos online es lo mío. Yo no estoy en absoluto, yo no lo critico. Yo digo que no estoy de acuerdo con ponerle un entrenamiento durante un mes todo el rato a la misma persona. Joder, yo, mira, Nacho entrena aquí, tiene bastantes clientes aquí que entrena y me lo dicen, ¿eh? Que yo ya muchas veces critico a Nacho en el buen sentido de la palabra, porque la gente tampoco valora eso. Es que él les cambia entrenos a la semana. A la semana, como mucho, 15 días. ¿Quién hace todo durante el mes? Ni el que se lo pone. O sea, que es muy cómodo llegar al mes y cobrar. Yo me pongo con ellos en contacto todas las semanas. ¿Cuántos días puedes entrenar? Porque imagínate que tú les pones un entrenamiento para un mes, ¿vale? Por lo que sea, hay una semana que en vez de ponerle cuatro días o cinco, viene tres. ¿Cómo lo arreglas? ¿Es imposible? Ya, es que no sé. Tienen que tener en contacto con ellos todas las semanas. Oye, esta semana, pues, muchas veces me lo cambian. No, no, esta semana han hecho tres, pero porque es así, porque tienes que tener un contacto con ellos, preguntarles cómo va, y tal. Te pueden decir que ante una lesión entrenando, y si no tienes ese contacto semanal, cuando pase un mes que te has olvidado de él. Por eso te digo que yo, a mí, me gusta cambiar ese entrenamiento como yo lo hago. Mucho trato con ellos. Mucho trato y cuidarles, que estén bien atendidos. Y que te cuenten cosas, sensaciones, y claro. Esta máquina no me gusta, y se la cambia. O sea, más yo siempre suelo personalizar en el gimnasio donde están. O sea, siempre me envían vídeos de dónde están. Siempre. Bueno, ajénate, esto es otra cosa. Hack. Es que en mi gimnasio no hay una hack. Ah, bueno, pues darte, tal. No, no, ya está mal el asesoramiento. Exacto. Ya está mal. Porque ya es... Tienes que tener las herramientas, tienes que saber las herramientas que tienes. Quizás una plantilla para muchos. Yo no estoy personalizándote. Ya empezamos con el engaño, que hay muchos. Ya. Porque yo los he visto. Ven, no le doy tanta importancia, y creo que tú tampoco, al cambiarle la alimentación cada mes, o cada mes y medio, y dices, ¿por qué es que realmente la alimentación, tío, es sota caballo rey? ¿Qué te cambia? ¿La merluza por el gallo? ¿O el gallo por...? O sea, ese es que al final es pescado, y es pollo, y es... O sea, ahí sí que es verdad que yo no haría tanto... La evolución va por evolución. Sí. O sea, si tú vas bajando de peso, pues obviamente hay que cambiarle... Hay que subir un poquito calorías o bajarle... Lo macro es que hay que cambiárselos porque, claro, si vas bajando de peso, el superávit que va a tener del anterior está claro. Entonces, cuanto más peso baje, hay que quitarle calorías. Ya. Sí. Perdonad un poquito, que es que hemos improvisado aquí al estudio fuera. Estamos en plena calle. Porque es la entrada de la primavera, y lo que hemos querido reflejar... Y salen los tanques. O sea, haciendo el directo fuera. Así que perdonad si alguna vez el sonido no está bueno. Vale. Vale. Ahora está interesadísimo muchísimo en que nos contarás la competición. La competición. Tu primera competición... Joder, la primera competición fue un fracaso, niño. Joder. ¿Sí? Joder. La primera competición... Fíjate. ¿Dónde competiste? Pues competí en un triangular que había, que nunca se me olvida, un triangular que había Tomelloso, Ciudad Real y Trujillo. Era Extremadura, un triangular que había ahí, de varias comunidades, ¿no? Sí. Extremadura, no sé qué, no sé cuánto, varias. Claro. Antiguamente tampoco, fíjate, en Extremadura, los culturistas, en los locales no era como un campeonato de Madrid, que un local de Madrid sí había gente. En Extremadura dicen, hostias. Entonces, era un triangular, Castilla-Mancha-Extremadura y Levante. Castilla-Mancha-Extremadura y Levante. Esa era el triangular. Y bueno, yo me presenté ahí con mi maestro, con Jesús, con el que digo, allí con el tinte echado allí, madre mía. La primera vez que yo me echaba tinte, nada, pues, o sea, yo, joder, si te digo yo que me voy a tomar algún vatío de proteína, a lo mejor hasta miento, porque no tenía un duro, entre otras cosas. Nada, no tenía un puñetero duro. Entonces, fuimos ahí. Había un amiguete mío que tenía un gimnasio en Extremadura, José Díaz, y dice, pues, coño, yo te vente para acá, que yo te escribo como el que estás en el gimnasio y así puedes competir en el de Extremadura. Ah, vale, vale. Y competía ahí, en el de Extremadura. Fuimos, en mi categoría fuimos tres y yo quedé el tercero. Pero no, pero es verdad. Hiciste podium. Sí, hice podium. Ese sí que me salvó. Podium. Y dice, ¿por qué? Porque yo fui, yo fui, yo dieta, pues, hombre, no sé si hice dieta, pero, pues, iba con noventa y tantos kilos, pero iba a pasadete, no sabíamos, y nada, ni batido de proteína. O sea, y dice, madre mía. Y esa fue mi primera competición. Fíjate, para que yo me hubiera decepcionado un poco, o me hubiera frustrado, decir, joder, yo no valgo para esto. Yo me creía que estaba fuerte y me han ganado. Me acuerdo que los chavales que me ganaron, pues, me sacaban veinte años todos, los dos primeros que tal, ¿no? El primero, yo me acuerdo, el primero tendía cuarenta y cinco años, cuarenta años. Y yo tendría dieciocho o diecinueve años, como muchísimo, porque luego ya sí, en el veintiuno, el veintidós, competí en el de Madrid y se hacía el de Madrid y el Olimpia. Y ese año se hizo un coruña. Y a los dos años ya sí fui a competir ya, pues, una competición como Dios manda. Ya con mis cosas, que me asesoró Salvador Ruiz, que en paz descanse, fui a verle a él, para, bueno, Salvador Ruiz era, ese sí que era un referente a nivel nacional, y fui a ver a él mejor. La primera vez que fui a verle, me dijo, mira, chaval, vuelve un poquito más tarde, que aún te falta. Tepo cerrado. Que sí, que aún te falta. Pero escucha, ¿pero qué te lo sugirió tu preparador actual? Sí, mi preparador me dijo, coño, ¿por qué no vamos a competir? Hostia, pues, fíjate qué ilusión. Yo que veía el macho de estas, de las revistas y tal, dije, va, estupendo. Y lo que me dijera él. Y fuimos a competir. Y, bueno, pues, a mí me motivó más que me frustró, tío. Me motivó mucho para decir, joder, me gusta la competición. Me encantaba ese olor, tío, a tinte, tal. Y digo, hostia, qué bonita, tío, me encanta, ¿no? Admiraba a los chavales que competían allí entre bambalinas y tal, ¿no? Y, joder, era un mundo, tío. Y yo, bueno, pues, yo era un chaval que a mí nadie me miraba. Yo miraba a todo el mundo y a mí nadie me miraba, ¿no? Diciendo, ¿este chaval dónde va? Y me motivó, me animó. Fuimos a ver a Salvador Ruiz. Al principio me dijo, sigue entrenando. Vas por el buen camino, pero sigue entrenando. Y al año me acuerdo ya que fui. Y ya dije, pues, ahora sí, sí te voy a llevar yo. Y me llevó Salvador, lo que hablamos de química ahora. Y Salvador Ruiz, que era, yo, perdóname mi ignorancia, era aquí de Madrid, tenía un gimnasio en Vallecas. Salvador Ruiz, ¿no le conoces a Salvador Ruiz? No, la verdad. Falleció hace unos años. Para mí ha sido todo. Referente a nivel mundial, el primer Mister Universo que hubo español fue Salvador Ruiz. O sea, se codiaba con la crem de la crem. Sergio Nubret, ¿te acuerdas? Antes, él era... Ahora iba en España, ni Calderón, ni Calderón. No, no, no. O sea, la experiencia que tuvo Salvador sobre nosotros. Madre mía, Salvador Ruiz fue increíble, fue todo. Como lo puede tener en el cine, en los años 80, su escenagueros talón. Sí, exacto. Salvador para nosotros era así. Sí, exacto. Era todo. O sea, se codaba con los grandes. A nivel mundial, sí, sí. España, que tenía tres culturistas. Ya, ya te digo. Y ya está. Y él era uno de ellos. Madre mía, increíble. Entonces, bueno, pues hicimos una buena preparación. Sí, era tu segunda competición, ¿verdad? Era mi segunda competición. Sí. Era mi segunda competición. Competí en el Campeonato de Madrid, en Arganda. Que competí con chavales, por ejemplo, Miguel, que en paz descanse también. El de Yo soy Héctor. Ah, sí. No sé si te suena a ti. Sí, sí, el de... Grandísimo. Falleció hace poco. Que descanse en paz, además. Ese también era culturista, ¿verdad? ¡Buf! Eso era brutal. Eso era... O sea, no entraba por esa... No entraba por esa... 140 o 150 kilos en volumen. ¡Bua, tío, increíble! Dos metros, casi de altura. Sí, casi dos metros, pero bien proporcionado. Y, hostia, me enteré que iba él. Hostia, digo, bueno, pues ya primero sé que no quedo. Y ya digo, voy a por el segundo. Voy a por el segundo. Y yo me acuerdo... Sí, exacto. Voy a otra vez a por mi tercero. Y me acuerdo que yo era... Me dijo Salvador, venga, calienta ahí y tal, pero tapado. Y yo siempre iba tapado a todos los lados y tal, tapado con una... Me regaló una camiseta, me acuerdo, que era como un camisón. Y empecé a calentar y tal, y bueno, y a cinco minutos antes... Yo ya venía con el tinte echado. Y a cinco minutos antes de salir, me dijo Salvador, venga, ahora ya, vamos, que te voy a echar un poquito de aceite. Fíjate, estar allí con Salvador Ruiz, ¿eh? Y echándome el aceite y Salvador Ruiz, ¿eh? Y cuando yo me acuerdo que me quité la camiseta... Esas cosas que oyes, ¿no? O que intuides, ¿no? Y yo dije, hostias, no debo estar nada mal. No debo estar nada mal. Y subí y... Y ni me compararon. Quedé primero. No me compararon. Me acuerdo que no me compararon. Me dejaron a un lado ya. Compararon para segundo o tercero. Había un plantel de, a lo mejor, diez o doce o quince culturistas. Seguramente había muchísimos. Muchísimos, muchísimos competidores. Y a lo mejor... Sí, un campeonato de Madrid, ¿eh? Cada categoría. Yo llegué a competir contra treinta. Sí, sí. Me acuerdo que lo hacían en dos tandas y tal, ¿no? Y ese fue mi primer campeonato, mi primera victoria. Madre mía, no me lo creía. Estoy... Estoy rememorando aquellos tiempos, hostia. Una pregunta. ¿Estabas ya con Silvia o no? No, Silvia todavía no me conocía. Luego entraré con C. Silvia todavía no me conocía. Silvia todavía no me conocía. Con Silvia llego... No, 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 no. No, y luego la semana siguiente... Era el Ministerio Olimpia. Que aquí en España... Ahora hay muchos campeonatos. Antes el Ministerio Olimpia era... Una federación fuerte. Top. El campeonato top, por excelencia. Era el que iba... Estaba fuerte, iba a la Olimpia. Ni tan siquiera el campeonato de España. No, no, no. Ni tan siquiera el campeonato de España estaba por debajo de la Olimpia. No, no, no. Ni tan siquiera el campeonato de España estaba por debajo de la Olimpia. Sí, era... Era... Iban los mejores de los mejores. Era lo mejor. Y una pregunta. ¿Cuánto tiempo transcurrió de tu victoria en el campeonato de Madrid hasta el Ministerio Olimpia? Una semana. ¿Una semana? Una semana. Siempre lo hacían... Siempre lo hacían seguido para que... Para no perder el punto de los competidores. Claro, claro. Lo hacían seguido para que los competidores no pierdan ese punto y se desanimaran y agarrarles... Primero eran todos los regionales. El campeonato. Se ponían de acuerdo el de Canarias, el de Baleares, el de Barcelona. Se ponían de acuerdo esa semana para que todos los campeones de sus regiones pudieran acceder al Olimpia. No iba cualquiera al Olimpia. Tenías que haber quedado los dos o tres primeros puestos de cada zona. Entonces yo me acuerdo, ese siempre se hacía en Madrid. Siempre se hacía en Madrid. Pero una pregunta te iba a decir, perdóname. ¿Eso era como el carnet profesional de ICBB si lo ganabas? No, no, no. Tú ahí competías amateur. Eran campeonatos todos amateur. Vale. Antes era como la NBA. La NBA, los profesionales de antes no podían competir en campeonato de Europa ni en campeonato del mundo. Eran profesionales. ¿Vale? Era como la NBA antiguamente. Entonces, bueno, pues hicimos una buena preparación esos cinco días. Entonces, afinamos un poquito más. Fíjate, me acuerdo que yo fui a Madrid con 96 kilos y en el Olimpia fui con 93. Entonces, tres kilos menos a fines a esa... Condición. Esa semana, sí. Y bueno, se hizo en Coruña. Precioso el pabellón. Muy bonito. Y lo hicimos en La Coruña. Vino, por supuesto, Salvador. Bueno, pues... Muchísima gente, tío, de Canarias, de tal y cual. Vino... Entonces, fueron dos días. Antes hacía dos días. Acuérdate, la preselección el sábado. Y los seis mejores íbamos al domingo a la final. ¿Vale? Entonces, joder, salimos en peso pesado, joder. No sé, 20, 30 personas, 30 competidores. Atletas, todos buenísimos. Además, un compañerismo allí en el hotel se hacía el pesaje. Y tal, ¿no? Y se hizo por la noche el sábado. Nos metimos en la final, en el top seis, para el domingo. Pero, joder, había un cabrón allí, un cabrón, que ojalá me escuche. Juan Antonio Hernández Jocha. Sí, Jocha. Canario. Que no le he visto yo tan fuerte en mi vida, tío. Y mira que es un tío fuerte, porrugo. También. Enorme. Ah, tío, qué condición, tío. Qué condición. Másera grande y estética. Increíble. Y, tío, no le he visto en esa forma física nunca, tío. Qué cabrón. Pero, ¿cómo vienes así, tío? Va, acojonante. Entonces, él quedó primero. Y yo quedé segundo de mi categoría. Entonces, los dos primeros de cada categoría iban a un absoluto. Que ahí es donde estaba la pasta. Ahí es donde íbamos todos a por el Open, ¿no? Entonces, los dos primeros de cada categoría, empezando por Batamway, menos de 65 kilos. Que no vean lo que daban de sí. Los menos de 65, Lizcano. Madre mía. David Pérez había un chaval brutal. Buah, increíble. Pues los dos primeros competimos por el día siguiente. Por el absoluto que es el mismo día. O sea, entonces, yo ya con quedar segundo detrás de Jocha, a mí ya me valía. Ya digo, ya ves que me da igual. Y en absoluto quedé cuarto. Quedé cuarto. Jocha ganó el absoluto, por supuestísimo. Tercero me acuerdo que quedó, fíjate, me acuerdo, Vicente Hueso. Vicente Hueso. Tremendo también. Tremendo, Vicente Hueso. Fuerte. Le vi el otro día por el Instagram este. Joder, chaval. Increíble. El lado físico más bonito que ha tenido este país. Y masivo. Era semipesado. Tercero, este chaval de Extremadura. ¿Cómo se llama este chaval? Se me ha olvidado, tío. Salcedo. Antonio Salcedo. Tercero, un ligero de 75 a 80. Semipesado, ligero. Y yo cuarto. Y yo cuarto. Así que eso fue. Y luego ya, bueno, descansábamos ese añito. Antes no se podía competir. Porque no aguantabas. O sea, y luego ya, pues nada, pues descansamos. No sé si fueron un año o dos años. Y fuimos a por el Internacional. Que ahí es donde conseguí el carnet pro. En Colombia. Fuimos tres o cuatro seleccionados. Fuimos cuatro seleccionados. En Colombia. Y ahí gané a lo que siempre me jarto en decirlo. Y para mí fue un tío espectacular como atleta y como persona. Luego he tenido contacto con él hasta que falleció. Gustavo Badel. Que quedó un top tres en un Olimpia. Y estábamos ahí codiándonos cara a cara yo en la tarima con él. Venía él de Estados Unidos para conseguir el carnet pro. Y se lo quité yo. Gané yo el categoría y el absoluto. Y bueno, pues eso ha sido mi palmarés y mi carrera de atleta deportiva. De competición.